Como me gusta el número, como me gusta este tema, venga ¿Dónde está la banda cumbiambera? No queremos que nadie, que nadie se quede sin bailar Llegan todos los cafeteros, venga que retumpe todos los cafeteros, que retumpe la raza loca Pura CTS, Pura CTS, Pura CTS, Pura CTS, Puro Cafeteros, Estaduchaga Quince Pancho Martínez, llegó la manta perrona, llegó la manta perrona El divino chingón, con las perrecitas de Guadalupe Cafetero, raza loca, Elizabeth, ya llegó el Anthony Quique Jr., Miquel, Flanquita, Caballito, Picoron, Brandon, Pinto, Frijol Para el Nara, Pura, ese peluche, Celis, Pichón, Chino, Debro, Mateo, Canelo, Pancito, Lalo Rote, Chino, Duro, Pobre, ese pertencito, Miguelín, Richie Hay que parar, el topo, Jaimito, Diablo, Pánico, Joel, Pollo, Diento Que retumpe toda la raza loca de soledad Pura CTS, Pura CTS, Pura CTS, Pura CTS, con un chavazo bien perron Aja, venga, venga Se llama la cumbia con arpa El ente más cachondote ya presente Grabando el evento el día de hoy Juanito Lai Y el chui, graba el chui Esta noche, dice Pancho Martínez Venga, mi país, Puebla, mi estado Salud de maldito, compañero Toda la bandota, ayudo Esa chonita de pollo, niño Javi, en la calle, ven Chera, que ese chero y chono Lo dice el niño Brandi, para Carri Matrifo Lo presente, con un chavazo perron Chambazo Aja Toda la bandera, chameadora, bailador Toda la bandera, chameadora Pura CTS, con un chavazo Pura CTS, con un chavazo Aja Dice Pancho Martínez Ya venimos, ya llegamos Pura San Jerónimo Calerita Ya nos reportamos Atentamente un niño, pollo, Brandi Llegó la cholita Borde, no lo importaron Siempre Chambazo Todo el mando para el grifo San Jerónimo Calera Pura Chamba Pura Chamba Pura Chamba Pura Chamba Pura Chamba Aja Chamba Pura Chamba Pura Aja Noalis Maldito Toro Somos sus padres, con cuatro locos cafeteros, así nos mando llevados, ahí están parándome. Tyson Chacán, Yochino Gaito, Wookie, Richie, Juvio, Gloria, ese trío, y futuro, raza locosa y grande. Todos los cafeteros, los cafeteros, la raza loca, dice Pancho Martínez, entre pibes nopales, ¡Vamos a los patos, mis carnares, ese pollo, collo, y tiene que ser, choro, y para decir un estudio, y escúchense el amor chamaco. ¡Vamos a los patos, mi hermano! ¡Siempre, pero siempre, barrio grifo, nego, y pañito! ¡Buenos visitados! ¡Esta noche! ¡A esta peloncholita, collo, y tiene que ser, choro, y ahora, el solito! ¡Listo, barrio! ¡Yo presente! ¡Bario, barrio, barrio, reza loca! ¡Cambazo, perro! Chambay, échale el sabor. Los amantes de Bojar, ostia pa noche, chamaco, toro, chalito. Toda la raza loca loca. La tinta de treparrio italiano, oro champa, oro champo. A todo el chamazo perrón. Chambaco. Y su pancha Martínez. No somos de aquí ni mucho media. Somos cafetero, chamacos locos de la 22. Por la 22, por la 22. Por la 22. Donde quiera vamos a reinar. Su porcito reza loca Siempre vamos a representar Yo se techo el triste gato Junio Negro Anthony Cartoon El famoso Chacal y el duro El Richie Mickey El famoso Bucky Para el chino negro Beca Urijo el Rigo Toda la raza loca Renta el barrio Los campesteros Los presentes Viva Mifo Viva la ilusión Que viva el momento barrio escuadrón Zahualca, almeca, te pio, fuma Loco del brazo Más que la locura reza loca, loca, loca El barrio más cabrón Atentante El Richie Mickey El Richie Mickey El Richie Mickey Guaquillo, el Mayón, Teja, Greger Lucha, bosta, lobe, igual, mojarra Hostia, patocha, costo, gusta Y el chaval, el toro, el chalito, el pecho, el mojón Y ese maldito gallo Y el chaval, el chaval, el toro, el 33 barrio italiano Siempre chaval El maldito barrio italiano Chambazo perrón Chambazo Desde el barrio Quieres saber Cafeteros deben de Reconocer 100% Reza loco Odiada Red Van Elice Lube Rose Reza loco Chambazo Chambazo No porque No porque Rebo Se quiera Pasan de lanza Somos al gran locos Raza loca De que lanza Hasta me escape Canrego Guaquillo El baile De que cremos Chumba Ojo 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 Parra Ojo Parra 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 Chambazo Chambazo Losa 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 Paco Coco Toro Cholita Pinchona Están locos Barrio italiano Todo el maldito Escuadrón El D.L. San Juanito Caneca Chambazo Perrón Chambazo Otro cachito con toda la raza loca Viene el sonido Super Lukey Después de este número Viene el sonido Super Lukey Luce Pancho Martínez En el cielo Dios En el infierno Satanás En el palión Los Esqueletos Cuando llega Todo maldito Barrio Están locos Escuadrones Aguanito Calmeca Todos se quedan quietos Rujo Vito Orejas Escapio Cangrego Guaquillo Albayistetos Reño Chutma Mosca Ojarra Hostia Panache Chamaco Lobo Toro Cholito Pechón Másclan Loco Barrio Italiano En 88 Estilo Con el verón La raza loca Esta noche presente Toda la raza loca Viene el sonido Super Lukey Ya viene después Su número Antes de morir Tenemos que hacer historia Para que todo el manto Barrio Cafeteros Lo lleven en su memoria La maldita raza loca Escuadrón San Juanito Calmeca Donte Piojuma Locos del México Oscar el Loco La raza loca El barrio más cabrón Lo presente El tía El albañil Para Greña Más o menos A la banda Sonido Descombo del Pensilván Que nos está acompañando Veniendo Veniendo Veniendo